Hoy les explicaré la banda de muebios. Cortamos una tira de papel. Si nosotros unimos esta tira de papel, se formaría un cilindro. Pero si a un extremo de la tira, lo giró 180 grados y lo uno, tendríamos la banda de muebios. En esta banda de muebios no podemos diferenciar una cara interna y una cara externa, ya que solo tiene una. Tiene la propiedad matemática de ser un objeto no orientable. Y esta es la propiedad que tiene, que es no orientable. Acá tengo una banda cilindrica y la voy a cortar por la mitad. Y vemos que al cortar, resultó dos bandas cilíndricas. Y en este caso tenemos una banda de muebios y la vamos a cortar por la mitad. Y al cortar, nos resultó una única banda. La aplicación de la banda muebios está en la matemática, arte, ingeniería, ciencia, arquitectura, música, diseño, literatura y entre otros. El arquitecto holandés, Ren Colas, fabricó las sandalias muebios. La misma tira cumple función de suela, tacón y sujetador de pie. La parte de adentro es la parte de afuera y la parte de afuera es la de adentro. La parte de afuera es la parte dulce. El arquitecto holandés está dentro de las أنc